Los trenes de la línea C1, C2, C7, C8 y C10 de cercanías Madrid han registrado esta mañana retrasos debido a una avería en el sistema eléctrico que se ha producido en el túnel de Recoletos, una incidencia que provocó demoras en la infraestructura entre Atocha y Chamartín. Según han informado Europa Press, fuentes de Renfe, alrededor de las 9 y media de la mañana han conseguido volver a dar tensión a la vía, por lo que se irán normalizando las frecuencias poco a poco a lo largo de la mañana. Los usuarios se quejan de las continuas incidencias y piden no cargar contra los empleados porque para ellos no tienen la culpa de lo sucedido. Todos los días tenemos problemas a la hora de coger el tren desde hace una temporada, ya no solo por esa avería, es vergonzoso. Es increíble, pero bueno, ahora más o menos, pero cada día igual, demora, demora, demora. Que la gente no se desespere porque estas personas aquí no tienen la culpa de nada. Como consecuencia, Metro de Madrid ha reforzado el servicio de trenes en las líneas 1 y 10 para mejorar la movilidad de los viajeros afectados. La línea 1 ha circulado en hora punta de la mañana con hasta 38 trenes y la línea 10 con 34 trenes.